¿De qué hacemos cajas mezcladas? De cosas que nos piden muchísimo los clientes. La caja mezclada te queda más económica en la unidad porque se unen productos de diferentes precios. Por ejemplo, en esta caja de Beauty Creation hay productos que son muy, muy costosos. Cada base te cuesta aproximadamente 6 dólares, al igual que los polvos compactos. Una paleta de sombra te da la unidad entre 6 y 8 dólares. Precio de nosotros en la página, es decir, precio al por mayor. Y hay productos que son también más económicos que ayudan a balancear. Es decir, cuando yo saco la cantidad de piezas que hicimos por producto, se va a unir el precio del caro con el económico, con el de mediano precio, y eso nos va a dar una tendencia de precio. Y eso va a ir dependiendo, va a ir dependiendo de la caja, de la variedad de los productos. ¿Por qué varían? Porque, por ejemplo, yo compro una caja en septiembre, veo una caja en octubre, y veo que la caja es diferente, y eso va a depender del inventario. ¿Qué tenemos en el inventario al momento para hacer la caja? Por eso tienes que verificar la caja que compres, cuáles son los productos que traen, porque eso va a variar según la edición de las cajas. Y si una persona tiene para invertir solo 300 dólares, no va a gastar 100 y algo nada más en base. Por eso las cajas mezcladas siempre han sido algo que se nos vende mucho, porque es según el gusto de la persona que vas a tener la opción para vender. Tienes cajas de King Color, de Skincare, de Amuse, de L'Oreal, de Beauty Creation, de Romantic Beauty, hay opciones y tú eliges cuál es la que más se adapta a ti.